El referente del Centro Vecinal San José, su presidenta Albiana Romero, presente en este encuentro con el Intendente y funcionarios municipales. Sí, justamente hoy tuvimos una reunión con el Intendente para plantear todos los problemas de acá, de los barrios que tenemos. Así que bueno, hicimos ver, hicimos, charlamos con el Intendente para plantearle los problemas que pasan en el barrio y tratar de ver si nos pueden solucionar estos problemas. Sabemos que es un barrio con muchas necesidades y usted como referente del Centro Vecinal y como vecinos también, ¿cuáles fueron los puntos principales tratados con el Intendente y con los funcionarios? Sí, los puntos que más nos preocupan a nosotros es el tema seguridad en la parte del barrio San José y también en el tema, digamos, de los arreglos de las calles, desmalezamiento, de la basura y todos, digamos, son los puntos más preocupantes en la zona nuestra. ¿Cómo ve como vecino este recibimiento del municipio donde abre las puertas, no tan solo a ustedes, sino a diferentes municipios en el día de hoy? Bueno, fue productiva la charla de hoy, casualmente yo como presidente del Centro Vecinal del Barrio 2 de Abril, estaba comentando la problemática y las necesidades del sector, tanto únicamente del barrio 2 de Abril, sino también del barrio Las Tipas, que antes era todo un solo barrio. Y bueno, le trajimos la problemática y la parte de las soluciones, que fuimos a gestionar en distintos organismos de la provincia, tanto como en EGESA, en agua potable, infraestructura, y bueno, venimos a dialogar para ver si de alguna manera podemos trabajar en conjunto para darle solución a los vecinos. Desde 2 de Abril, también le pregunto, ¿cuáles fueron las temáticas principales de su área que han tratado en la reunión de hoy? Bueno, generalmente, mira, las necesidades son muy comunes en todos los barrios, el pasto cubano, la falta de iluminación, la transitabilidad, todo eso involucra la seguridad, así es que todo eso es lo que más o menos hemos planteado y bueno, se está tratando de dar solución desde acá, desde el municipio, con las pocas herramientas que quedaron de la gestión anterior, ¿no es cierto? Y bueno, casualmente en nuestro barrio también, como son programas nacionales, que cabe destacar, va a recibir una ayuda extra, digamos, de parte de la Nación, eso es lo que nos comentaba el señor Intendente, que bueno, que se le va a dar también prioridad a la parte hídrica del sector. Son viviendas que, como dicen ustedes, que han sido construidas y no han tenido una planificación verdadera, que están alejadas al casco céntrico y que han sido un poco abandonadas, ¿no? Y como vecinos ustedes, tratan de que el municipio le dé importancia y cómo fue la reacción del Intendente. Sí, el Intendente está a disposición, ¿no? Ellos van a tratar de solucionar todos estos problemas que tenemos, porque el problema del barrio San José también, que por lo que sufre siempre, es por la parte de las viviendas que se construyeron en 30 y 18 hectáreas, que no fueron, digamos, bien programadas, ¿no? Antes de hacerlo, así que, por esas mismas razones que San José, cada vez que se producen tormentas o esas cosas, digamos, sufrimos, ¿no? La destrucción de nuestras calles, que se entra el agua a las viviendas de los vecinos. Así que esperemos que tengamos, digamos, el arreglo que nosotros pedimos constantemente. Es un desagüe que se haga en la avenida Juella, que de esa manera a los vecinos se les va a terminar este problema, ¿no? De inundarnos, digamos.